Hola, en este vídeo vamos a ver un workflow típico que contiene los distintos pasos que deberíamos seguir en el caso de querer crear y entrenar un modelo de predicción en concreto para clasificación. Los objetivos de este vídeo es adquirir una visión general de lo que es un proceso de clasificación y describir brevemente cada etapa que forma parte de dicho proceso. En este sentido, aquí podéis ver un workflow típico con distintas fases que podemos tener durante el proceso de clasificación. En la literatura podéis encontrar diferentes nombres, incluso subfases, pero bueno, más o menos es una visión general de lo que necesitaríamos llevar a cabo para poder entrenar y un modelo que podamos utilizar después para realizar predicciones. En este caso, la primera fase se denomina o la podemos denominar recopilación de datos que incluye pues aquellos pasos requeridos para, como el nombre indica, obtener los datos relevantes para nuestro problema. Por ejemplo, datos de usuarios, datos de clientes, etc. Las distintas fuentes que podemos obtener para estos datos también influyen. Podemos obtener datos en formato tabular, datos en formato imágenes, etc. Pero bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que obtenemos datos tabulares en un CSV. Pues este paso de recopilación implicaría leer ese CSV y hacer algún tipo de exploración previa con estos datos. Por ejemplo, observar las características que tenemos, ver algunas estadísticas descriptivas, cómo se distribuyen ciertos atributos, etc. Eso, bueno, podríamos hacer este paso que implicaría pues eso, obtener los datos y hacer algún tipo de exploración inicial. Una vez ya hemos hecho eso, es interesante también pues hacer un proceso de limpiado de datos que, bueno, en ocasiones pues podemos encontrar valores que faltan, valores atípicos, datos erróneos que tenemos que tratar antes de continuar, ¿no? Por ejemplo, tenemos que decidir, por ejemplo, si faltan valores, cómo queremos sustituir esos valores, si queremos eliminarlos. Esos son cosas que nos deberemos de preguntar. Y también es conveniente que pensemos en otro tipo de transformaciones necesarias. Por ejemplo, imaginad que tenéis datos a distintas escalas. Un dato numérico del 1 al 10, otro dato numérico del 1 al 1000 y otro dato numérico del 0 al 1, ¿no? Entonces, al estar en distintas escalas, algunos algoritmos pueden hacer que den más peso a unos atributos que a otros. Entonces, también es conveniente pues normalizar algunos datos para que estén en unas escalas similares y que no, los resultados no estén sesgados. Además, pues también hay otro tipo de operaciones como transformar variables categóricas en valores numéricos para poderlos tratar bien. Esto formaría parte, como veis, de la fase de preprocesado. Entonces, una vez ya tenemos los datos procesados de esta manera, iríamos a la siguiente fase que es la de preparación. En la fase de preparación tenemos que pensar cómo queremos ya utilizar estos datos para el entrenamiento. En este caso, pues hay un primer paso que podemos hacer que es elegir qué características queremos utilizar. En ocasiones, pues pueden ser todas las que tenemos, pero en ocasiones puede que no. Que únicamente decidamos elegir un subconjunto de estas características, ¿no? Entonces, aquí deberíamos de hacer pues eso, un proceso de ingeniería, seleccionando las que queremos y en ocasiones también creando nuevas características. Y después, antes de proceder, pues deberíamos de ver cómo vamos a trabajar con nuestros datos. Es decir, normalmente, pues los datos que tenemos se dividen en entrenamiento y en test para poder validar nuestro modelo y, bueno, en ocasiones, pues también hay otro tipo de opciones como tener un conjunto de validación. Además, para tener unas medidas más robustas, pues podemos hablar también del proceso de validación cruzada, ¿no? En el cual, pues, podemos entrenar nuestro modelo con distintos subconjuntos y validar cada uno de estos subconjuntos. Bien, el siguiente paso consiste en la elección de nuestro modelo y para ello, pues, va a depender de varios factores como el tipo de datos que tengamos, la cantidad de datos, los requisitos computacionales y, bueno, algunos de estos modelos para clasificación, pues podéis pensar en los típicos, ¿no? Un algoritmo de los K vecinos más cercanos, un árbol de decisión, naive Bayes, redes neuronales, etc. Esos serían, pues, distintos modelos que podríamos utilizar. En este caso, ya pasaríamos al entrenamiento en sí, que consistiría, pues, en aplicar, dependiendo del modelo que hayamos utilizado, pues, utilizar los datos de entrenamiento para entrenar este modelo y crear un modelo para poderlo validar y a continuación, pues, iríamos a ese paso, ¿no? El ver cómo funciona nuestro modelo. Básicamente consiste en, bien, ya he evaluado, ya tengo este modelo, cómo se comporta. Para ello, pues, bueno, podemos utilizar, como hemos visto antes, el conjunto de test, por ejemplo, que teníamos reservado y sacar unas métricas, como, por ejemplo, la accuracy, que es, pues, de todas las predicciones que hacemos, cuántas ha acertado, ¿vale? Entonces, existen algunas medidas que nos permiten obtener este tipo de información. Y, bueno, aparte de ver cuántas ha acertado, pues, también es interesante obtener cosas, obtener información, como, por ejemplo, dónde falla más nuestro modelo, si se equivoca en alguna determinada clase, ese tipo de cosas son interesantes y las veríamos aquí, ¿vale? En el caso de que no estemos conformes con los resultados, pues, pasaríamos a una fase de ajuste y de optimización en donde podemos definir distintos valores de los hiperparámetros del modelo para poder ver si refinando eso funciona mejor y hacer una comparativa con distintos valores de hiperparámetros o, incluso, utilizar modelos diferentes y ver cómo se comportan. También, otro tipo de acción que podríamos hacer aquí es, pues, aplicar de nuevo la ingeniería de características para explorar nuevas características o transformar la que tenemos a ver si conseguimos mejorar los resultados. Y, en el momento en que ya estemos conformes con el resultado que tenemos de la evaluación de nuestro modelo, el siguiente paso, pues, sería ya el final, ¿no? Utilizar este modelo ya entrenado para realizar la predicción en un entorno de producción. Pues, bien, como habéis visto, estos son los distintos pasos a nivel general que podemos encontrarnos cuando queremos hacer un entrenamiento de un modelo para un problema de clasificación. Como digo, pues, bueno, podéis ver distintos nombres en la literatura o más detalles, pero, bueno, en general, este sería un workflow típico para poder conseguir este modelo. Un saludo.